Una Muni que habla su mismo idioma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marjorie Chacón y para mí es un placer estar con ustedes en la primera entrega de Comunicados. Comunicados es un medio de comunicación del gobierno local de Heredia que busca entregarle a toda la comunidad información del quehacer municipal. En esta primera edición estaremos conversando sobre el tema de la Contraloría de Servicios, qué es y qué hace. Pero antes de iniciar, veamos que también conocemos nuestro cantón. Heredia es nuestro hogar, pero a veces no sabemos mucho de él. En Comunicados le presentamos la trivia histórica. ¿Sabe usted en qué año fue inaugurado el mercado municipal de Heredia? Más adelante en el programa conozca la respuesta a esta trivia histórica. Seguimos en Comunicados y conversaremos en esta edición sobre el tema de la Contraloría de Servicios, qué es y qué hace. Hoy tenemos con nosotros a Jenny Chavarría, ella es la Contralora de Servicios de la Municipalidad de Heredia con quien estaremos conversando sobre este importante tema. Hola Jenny, muchas gracias por acompañarnos en Comunicados. Hola Marjorie y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, es un placer estar en el primer programa de Comunicados de la Municipalidad. Muy bien, Jenny. Para nosotros es muy importante estar conversando en este programa hoy con usted. Para iniciar, a veces es difícil explicar el día a día de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, sobre todo me gustaría que le explicáramos en palabras sencillas a toda la comunidad qué es una Contraloría de Servicios. Claro Marjorie, la Contraloría de Servicios es el medio de comunicación o la intermediación que tenemos con la población, con la ciudadanía, para garantizar el respeto de los derechos de las personas usuarias que reciben o de los servicios que reciben de parte de la Municipalidad de Heredia de acuerdo a la Ley 91.58. También, Marjorie, procuramos la oportuna atención de las inconformidades, quejas, denuncias, felicitaciones que tienen los ciudadanos respecto al servicio que brinda la Municipalidad, también de acuerdo al reglamento de la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Heredia. Perfecto. Entonces, Jenny, es una instancia institucional que vela por la buena prestación de los servicios de la Municipalidad, ¿es así? Correcto. Brindamos también, tratamos de brindar una pronta y cumplida respuesta a las gestiones que realizan los ciudadanos en la Contraloría de Servicios. Procuramos siempre también tener un mejoramiento o el mejoramiento continuo de los servicios que presta la Municipalidad. Y una de las cosas también que realizamos de manera anual, Marjorie, para medir precisamente ese servicio, es una encuesta de satisfacción. Se hace siempre a finales de año, ¿verdad?, a toda la ciudadanía. Esto para medir el servicio y tratar de mejorarlo siempre. Claro, muy interesante. Es importante que la gente también conozca, pues que los podrían estar contactando en algún momento para hacerles esta encuesta de servicios y que somos la Municipalidad de Heredia. Jenny, y para ubicarnos un poco en el contexto, cuéntenos tres de las principales funciones o las principales funciones que tiene la Contraloría de Servicios para que la gente las conozca. Claro, con gusto. La Contraloría de Servicios es la cercanía que tiene la administración o la Municipalidad con los usuarios. Esto nos sirve a nosotros, ¿verdad?, de retroalimentación para ir mejorando precisamente los servicios que brinda la Municipalidad para la toma de decisiones y para mejorar el mejoramiento continuo, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Es una manera de podernos dar cuenta en qué podemos o en qué estamos fallando o en qué podemos mejorar siempre. Entonces, sería una instancia o una vía de acercamiento con la comunidad, pero también para que ustedes puedan analizar cuál es la problemática de las comunidades y les permita o permita al gobierno local esa mejora continua. Correcto. Para la toma de decisiones de todos los departamentos y todas las jefaturas que tienen que ver con la prestación del servicio municipal. Perfecto. Yo creo que nos queda muy claro, ¿verdad?, por qué son tan importantes las Contralorías de Servicios y qué utilidad le podemos dar desde las comunidades. Quería ahora, retomando el tema, que usted nos cuente qué pueden hacer los usuarios a través de la Contraloría de Servicios. Bueno, los usuarios a través de la Contraloría de Servicios pueden poner, ya lo dijimos antes, ¿verdad?, consultas, quejas o inconformidades respecto, por ejemplo, al mantenimiento de áreas verdes que brinda la Municipalidad Heredia, al mantenimiento de señalización. Pueden acercarse a la Municipalidad y poner sus quejas sobre el lotes baldíos que se encuentren dentro del Cantón de Heredia, inspecciones de construcción sin aparente permiso municipal, inspecciones de locales comerciales, mantenimiento de rampas, sobre el servicio de reciclaje, se pueden comunicar con nosotros, para limpiezas de alcantarillado pluvial, bacheo y recarpeteo de las calles cantonales, ¿verdad?, porque en el Cantón o dentro del Cantón hay calles cantonales y nacionales. La Municipalidad se va a encargar siempre de las calles cantonales y ya Conavi se encargaría de las rutas nacionales. Nos encargamos de los servicios de recolección de basura comercial y residencial, atención de emergencias cantonales, junto con otras instituciones, por supuesto, la Municipalidad pertenece a este cantón. Tenemos una unidad de intermediación laboral también, ¿verdad?, que le puede ayudar mucho a la ciudadanía, sobre todo pues en el momento difícil que estamos pasando como país. La seguridad ciudadana también es parte un poco de los servicios que brinda la Municipalidad. Bueno, definitivamente, una de las razones de ser del gobierno local, pues son los servicios, ¿verdad?, y entonces de ahí la importancia de que la Contraloría de Servicios garantice esa calidad de los servicios, Jen. Por supuesto. Bien, me gustaría mencionar un poquito, Marjorie, que hay servicios que la Municipalidad no es la encargada y siempre llaman mucho y me gustaría orientar a la ciudadanía en este respecto, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios públicos, lo que es agua y luz, estos pertenecen a la empresa de servicios públicos, no a la Municipalidad. Lo que es el ruido, lo atiende el Ministerio de Salud. Las hojas de delincuencia la dan en el juzgado, porque en la Contraloría nos llaman para todo este tipo de situaciones, como lo mencioné antes, la reparación o el bacheo y el recarpeteo de las rutas nacionales le corresponde a CONAVI. Tenemos una situación también, vieras que nos preocupa un montón, ¿verdad?, que nos llaman mucho por los habitantes de calle, ¿verdad?, que la gente en algunos momentos llama a la Contraloría de Servicios para que nosotros podamos solucionar. Hay que tomar en cuenta que la Municipalidad puede colaborar, pero no es sola, es con otras instituciones y siempre y cuando la persona habitante de calle quiera o desee recibir dicha ayuda, ¿verdad? Otras cosas que no hacemos, por ejemplo, son pensiones, los temas de drogas. La Policía Municipalidad, como lo dije antes, la Policía Municipal, perdón, es seguridad ciudadana, pero no nos encargamos explícitamente de temas como de drogas, ¿verdad?, porque para esto existe un ente ya que es el OIJ y los juzgados, que son los encargados de... ¿Por qué la Municipalidad de Heredia o la Policía Municipal no puede ingresar a una vivienda o a una propiedad privada? Pues en cambio ellos sí tienen esa posibilidad en caso de una situación. A veces la gente se molesta y dice, bueno, es que la Municipalidad tal vez no acudió, no es que no podemos hacer nada. Entonces es importante dirigir a la gente bien claro en cuanto a los servicios que sí brinda la Municipalidad y los que no puedan acudir a la instancia correspondiente. Claro, es súper importante que la gente los conozca también porque de ahí depende que tengan una buena o mala percepción de la atención que se le está brindando, de la solución a sus necesidades, ¿verdad?, sus problemas. Entonces por eso luego los podríamos retomar, Jenny, para volvérselos a decir a la gente para que los tengan bien claros. Entonces de verdad que es muy importante que la Contraloría funcione de la mejor manera porque es de mucha importancia para la comunidad poder tener servicios, ¿verdad?, de calidad. De calidad también deben ser los proyectos que se desarrollan desde la Municipalidad. Los más recientes se lo contamos desde la sección Lo Nuevo. Un gusto saludarles. Acá me encuentro en lo que es el proyecto que se realiza hoy en día en el Centro de Adulto Mayor de Alfredo Hidale en La Puebla, el cual corresponde a la remodelación de uno de los pabellones del centro. A continuación les voy a mostrar unas imágenes de los trabajos que se encuentran aproximadamente en un 90% de avance. Estamos aquí en la cumbre reportando un trabajo que estamos haciendo por contrato que se llama levantamiento de tapas. Es un orden de compra de alrededor de unos 6 millones de colones. Y las tapas lo que tengo aquí atrás, ahorita les mostramos el proceso de construcción. Esta es, por ejemplo, una de las tapas de alcantarillado. Este es un pozo de alcantarillado pluvial. Se levanta después de un trabajo de recarpeteo y de marcación. Por ejemplo, esta es otra de las tapas que se hace el levantamiento. Esta está recién levantada, recién chorreada. Y se va haciendo en cada una de las tapas de alcantarillado pluvial como de alcantarillado sanitario. Igual estamos acá en la cumbre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en calle La Cuesta. Estamos trabajando para mejorar esta visibilidad de la subida. Entonces aquí tenemos la empezación de la Ruta Nacional. Aquí está el proyecto en ejecución. Estamos con unos compañeros que están haciendo cordón de caño, que acá los vemos, mientras el compañero Rodolfo está inspeccionando la construcción de unos muros. Hola, comunidad herediana. Soy Rodolfo Rote, ingeniero de proyectos de la Municipalidad Heredia. Me encuentro aquí en calle La Cuesta, que queda al costado del condominio La Ladera, en Ulloa. Este proyecto que estamos desarrollando ya es una realidad. Consiste en la construcción de varios muros de contención, como pueden ver aquí, para poder soportar los terrenos que había que cortar y así poder construir las aceras que vienen a dar accesibilidad en la zona. Y al mismo tiempo se hizo todo el levantamiento de la estructura del pavimento de la carretera y una ampliación para generar mejor accesibilidad y darle seguridad a los conductores en lo que es la intersección con la Ruta Nacional. Hola amigos de Comunicados, nos encontramos acá en el patio de la Aurora. Bueno, como pudimos ver, actualmente ya estamos concluyendo las cartas de documentaciones del anfiteatro, ya colamos la lucha de la cancha y vamos a pasar a unas imágenes para que se pueda observar las demoliciones generales que ya tenemos, y vamos a pasar a unas imágenes para que se pueda observar las demoliciones generales que ya tenemos. Antes de continuar, recuerde dejarnos sus preguntas, sugerencias sobre temas que les gustaría que abordemos en nuestras próximas ediciones. ¿Cómo hacen las personas que desean interponer una denuncia o una queja ante la Contraloría de Servicios? ¿Cómo deben hacerlo? Claro que sí, Marjorie. Por dicha, la municipalidad ha tratado de tener varios canales de comunicación entre las personas usuarias y la municipalidad, ¿verdad? Nosotros tenemos un correo electrónico para que puedan poner sus quejas, denuncias o felicitaciones, que es contraloría.heredia.geo.cr. Tenemos los teléfonos 2277-1485, 2277-6763. Inclusive en fines de semana o en horas nocturnas, cuando la gente nos llama, la central les va a permitir dejar un audio. Es muy importante decirle a la ciudadanía que deben dejar bien explícita la dirección sobre aquella denuncia o queja y el objetivo o la observación de dicha queja o denuncia. Además, también en el portal municipal, que es www.heredia.geo.cr, existe un link que es de la Contraloría de Servicios, donde pueden llenar también un formulario para poner su queja, consulta, felicitación o inconformidad respecto a los servicios que brinda la municipalidad. Bueno, ya sabemos que son múltiples las opciones que tiene la comunidad para poder contactar a la Contraloría de Servicios, que eso es muy importante. Estos datos estarán apareciendo en pantalla para que tomen nota y no se les vayan a olvidar. Tenemos teléfono, correo electrónico, sitio web, hasta pueden enviar un audio. Entonces, hay muchas formas de que se puedan comunicar con la Contraloría de Servicios. Yani, es importante también decirle a la gente por qué deberían utilizar la Contraloría de Servicios y no otros medios para hacer estas denuncias acerca de los servicios. Esa importancia para que la gente la tenga muy clara. Claro, la Contraloría de Servicios es el canal oficial de comunicación, ¿verdad?, entre las personas usuarias y la municipalidad. Es el medio oficial para que puedan poner dichas denuncias o quejas o inconformidades, ¿verdad? Es una manera, como lo mencionamos antes también, de poder mejorar el servicio, de poder medir el servicio que estamos brindando. Si las personas usuarias no se acercan a la municipalidad, nosotros o a la Contraloría de Servicios en este caso, nosotros vamos a desconocer qué tipo de servicios estamos dando y no lo podemos mejorar. Es una manera de retroalimentarnos para poder mejorar ese servicio. Y son ustedes, los ciudadanos, los que nos pueden colaborar con esa tarea. Claro, muy importante. Es el medio oficial de denuncia, queja que tiene la municipalidad, para poder entonces darle una adecuada atención y seguimiento para resolver los problemas que tenemos en las comunidades. Jenny, le mencionaba anteriormente que podríamos tal vez retomar. ¿Hagamos una listita rápida o tal vez puntualicemos servicios que sí atendemos y servicios que no atendemos? Así, puntualizados, para que la gente los recuerde. Claro que sí. Bueno, servicios que atendemos, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de señalización de las calles, lotes baldíos, inspecciones de locales comerciales, mantenimiento de rampas en las esquinas de las calles o de las aceras, reciclaje, limpieza de alcantarillado pluvial, bacheo y recarpeteo, recolección de basura comercial y basura comercial y residencial, perdón, atención de emergencias cantonales, somos una parte de la atención de estas emergencias, intermediación laboral, ¿verdad?, que significa la intermediación entre un patrono y una persona que quiera conseguir trabajo, ¿verdad?, como lo mencioné antes, capacitación a ciudadanos, damos seguridad ciudadana, barridos en las calles, ¿verdad?, el servicio de barrido, de aseo y limpieza de vías, y así podemos mencionar otros, ¿verdad?, que damos. Las personas, como lo dijimos antes, se pueden comunicar con nosotros y nosotros lo vamos a guiar. Si no es con nosotros, tengan por seguro que le vamos a decir con quién se tienen que comunicar para poder recibir el servicio. ¿Cuáles servicios no brinda la municipalidad? Me imagino que antes de continuar con los servicios que no brindamos, me imagino que estos servicios están enlistaditos en el micrositio web que vos nos dijiste hace unos minutos, y si la gente los quiere encontrar, ahí está la listita de los servicios para que la gente se ubique, ¿verdad? Correcto, correcto, sí. Y tal vez podríamos repetir el link de la página para que lo tengan a mano. www.heredia.go.cr y ahí encuentran el link con la Contraloría de Servicios. Ahí pueden llenar el formulario. Listo, ahora rápidamente, digamos, lo que más atiendes en la Contraloría que definitivamente no nos corresponde. Ok, nos llaman mucho para ver temas de agua y luz, ¿verdad? Esto lo toma la gente o lo tiene que atender con la empresa de servicios públicos. El ruido, la contaminación sónica, nos llaman muchísimo para eso. Es cierto que la municipalidad o la policía municipal se puede acercar y decirle a las personas que están haciendo, o que están realizando esta contaminación sónica, que le bajen el volumen y etcétera, ¿verdad? Pero nosotros no llegamos más allá. El Ministerio de Salud es el ente encargado y correspondiente para realizar esta medición. Tiene la herramienta correspondiente para poderlo realizar. No atendemos las rutas nacionales. Esto se maneja con CONAVI. Cuestiones o situaciones de pensión alimentaria se atienden con los jugados de familia, ¿verdad? Drogas tampoco atendemos. Como les dije antes, podemos ir y hacer una inspección, pero no podemos llegar más allá. Entonces, es mejor que la ciudadanía se acerque al ente correspondiente, que sería el OIJ. Agresiones intrafamiliares, ¿verdad? Eso tampoco lo atendemos, ¿verdad? Le corresponde también al OIJ o a la Fiscalía. No atendemos hojas de delincuencia, los habitantes de calle, que les dije antes, ¿verdad? Que es muy importante que la gente pueda comprender que no podemos sacar a una persona habitante de la calle, ¿verdad? Que esta persona quiere o debe tener la necesidad de la ayuda que le podamos brindar para hacerlo en conjunto con varias instituciones. Muchísimas gracias, Jenny. Creo que nos queda bastante claro. Gracias. 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 Regresamos a Comunicados. Hoy nos acompaña Jenny Chavarría, nuestra Contralora de Servicios. Jenny, importante, ¿qué debe hacer una persona? ¿Cuáles son los requisitos para interponer una denuncia ante la Contraloría de Servicios? Sí, muchas gracias, Marjorie. Lo más importante que las personas deben tomar en cuenta cuando van a hacer una denuncia es dejar la dirección bien clara, porque a veces las personas usuarias ponen una denuncia o queja o no nos colocan la dirección o la dirección la ponen de acuerdo a, por ejemplo, a la pulpería de la esquina tal y tal vez nosotros no conocemos el lugar y no podemos darle la debida atención. Siempre es importante también dejar los datos un medio para poder notificar la respuesta, ¿verdad? Hay personas que no desean hacer una denuncia o queja de manera abierta, la hacen de manera anónima, también es válido, nosotros lo vamos a atender, pero ahí la situación que surge es que no tenemos donde dar una respuesta, ¿verdad? Porque no dejan un teléfono, no dejan un correo electrónico y no lo podemos notificar. Es importante dejar siempre un correo electrónico para poderle notificar, es importante para ellos y para nosotros como Municipalidad y como Contraloría de Servicios que las personas tengan la solución al caso, ¿verdad? Y que no quede como que si no hubiera obtenido una respuesta. Perfecto, Jenny. Es importante entonces, para recapitular, las Contralorías de Servicios nos ayudan a mejorar la prestación de los servicios que hace la Municipalidad, definitivamente, es la instancia institucional para poder mejorar. ¿Por qué es importante? Porque nos dijiste que es importante porque es el medio oficial y nos ayuda a obtener esa información y a la vez hacer un mapeo de cómo estamos en las diferentes comunidades y de esa forma también interponer proyectos de mejora, ¿verdad? Que eso también es una de las funciones que ustedes hacen, que es muy importante. Y algo muy importante que nos acabas de decir es, por favor, denuncien de la manera correcta. Estos son los requisitos, necesitamos un nombre, un dato de contacto y la dirección exacta para que sea más fácil y que nosotros podamos de verdad darle solución a esas necesidades. Darles la debida atención y la atención que se merecen en realidad a todos los usuarios. Perfecto, Jenny. Nos queda muy claro, ¿verdad? Cuál es la función y el procedimiento a seguir. Y antes de continuar con el programa, quiero preguntarles si ustedes saben ¿hace cuánto se construyó el Mercado Municipal de Heredia? La respuesta en la trivia histórica. ¿Sabe usted en qué año fue inaugurado el Mercado Municipal de Heredia? Este mes de junio, el Mercado Municipal de Heredia cumple 132 años de su inauguración que se llevó a cabo el 27 de junio de 1889. Su construcción se realizó bajo la supervisión del ingeniero Joaquín Isano Gutiérrez. Esta obra inicialmente era de dos pisos, mismo que fueron severamente dañados por el sismo de 1910, por lo que fueron derrumbados y remodeladas su estructura en 1929. Por esta razón, esta fecha se registra en las fachadas norte y sur del Mercado que conocemos hoy en día, el cual ha cumplido un papel destacado como centro generador de la vida urbana del Cantón de Heredia. Jenny, ¿qué te pareció este dato tan importante sobre el Mercado Municipal? ¿Lo conocías? No, vieras que no, pero muy interesante que lo conozcamos y que la población conozca de este dato histórico. Bueno, ya sabemos, para toda la comunidad, el mes de junio el Mercado Municipal está de aniversario. Es el aniversario del Mercado Municipal y les quisimos entregar esta información por lo que significa este ícono para la comunidad herediana. En nuestra trivia histórica estaremos compartiendo cada programa de comunicados diferentes curiosidades de nuestro cantón. Jenny, ya estamos terminando y quisiera preguntarle si usted tiene algún mensaje final que desea para todas nuestras personas que nos están escuchando. Sí, 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 claro. Recordarle a la ciudadanía, ¿verdad?, que use los canales de comunicación, los teléfonos 2277-1485, 2277-6763, que utilicen el correo electrónico contraloría arrobaheredia.go.cr, que puedan llamarnos por teléfono, como lo mencioné antes, que puedan llegar a la municipalidad también e interponer sus quejas, consultas o inconformidades. Se pueden ingresar al micrositio de la municipalidad por medio de la página www.heredia.go.cr. Nosotros siempre vamos a estar anuentes a tratar de poder ayudarles de solucionar sus quejas y nos gusta mucho que nos puedan indicar, ¿verdad?, cuáles son los servicios o cuáles son las mejoras de aquellos servicios que brinda la municipalidad. Perfecto, Jenny. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra primera edición de Comunicados. Hablando de este tema tan importante para toda la comunidad, creo que ha sido de mucho provecho y de mucho aprendizaje. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon y nos estaban viendo. Muchas gracias, Jenny. Antes de irnos, quiero invitarles a disfrutar de nuestra ciudad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todas las personas por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la Municipalidad de Heredia para no perderse de las futuras ediciones que estaremos preparando para ustedes. También pueden seguirnos en la página de Facebook como Municipalidad de Heredia y en Instagram como muni-l. Nos vemos en el próximo programa de Comunicados. 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 Gracias por ver el video